Hola, Vanessa, quédate porque también tú eres representante del género femenino en su día, mi querido Paco de la Voz. Sin lugar a dudas, es la mujer, ya esa grande, chica, mediana, regular, de todos los tamaños, tallas, colores y sabores. Ahí estamos, de todas las variedades. Y la queremos festejar con esto, con el mejor ballet de México. El ballet de... ¡Venga la alegría! ¡Va la chicas! Ahí viene la plaga, me gusta bailar, ahí viene la plaga, me gusta bailar, y cuando estoy rock y rollando, soy la reina del lugar. Mis gafas me dijeron, ya no bailes rock y roll, si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. Ahí viene la plaga, me gusta bailar, y cuando estoy rock y rollando, soy la reina del lugar. Vamos con el cura, que ya me quiero casar, no es que sea muy bonita, pero me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar, y cuando estoy rock y rollando, soy la reina del lugar. Mis gafas me dijeron, ya no bailes rock y roll, si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. Ahí viene la plaga, me gusta bailar, y cuando estoy rock y rollando, soy la reina del lugar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Me gusta bailar Y cuando estoy roca rolando Soy la reina del lugar